Si el sol ilumina mi andar, mis pasos serán de fuego La niebla cubre mis tinieblas y hago unido con mi corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón A temporada, a veces no sé palabrear Caigo en dos agujeros llenos De tango e ilusión que bailan con la tempestad Con la tempestad Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón A tiempo temporal Pensé que tardaría más A tiempo temporal Sentí que no podía llegar A tiempo temporal No habría llegado A tiempo temporal Cuando dejé de pensar Corazón, corazón, corazón Atemporal que no para de girar y girar Corazón atemporal para tu tranquilidad debes frenar Corazón atemporal que arde con intensidad que quema como hielo Corazón atemporal late fuerte y sentirás que puedes volar Atemporal, Atemporal 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 A temporal, a temporal, a temporal, a temporal, a temporal Pensé que tardaría más, sé que no podrá llegar, no debería llegar A temporal Cuando dejé de pensar